Aquí 5 noticias del mundo del espectáculo de las que todo mundo habla La semana pasada Sergio Mayer y Bárbara Mori vivieron momentos de angustia luego de que su hijo Sergio Junior fuera embestido por un auto mientras manejaba su motocicleta Ahora y luego de que su hijo fuera dado de alta el actor detalló que ya están preparando una demanda en contra de la mujer que manejaba el automóvil Estoy con el tema de demandar a la persona que lo atropelló y a la aseguradora, además de que lo hicieron sentir culpable siendo un menor de edad atropellado con la pierna rota todavía le sacaron dinero para arreglarle la defensa a la señora misma que se dañó con la pierna de mi hijo Me parece un abuso, una injusticia y voy a ir a levantar una denuncia de hechos Sobre la salud de su hijo aseguró que se encuentra mejor pero al mismo tiempo bajó de ánimo pues sus planes profesionales se verán aplazados tras el accidente Tremendo escándalo el que se desató luego de que una revista de espectáculos nacional en México publicara que Rafael Amaya había sido internado en un hospital de la ciudad debido a una sobredosis sin que se especificara la sustancia Hoy la revista TV Notas habla de cocaína Ahora la televisora Telemundo, la cual produce la serie El Señor de los Cielos protagonizada por Rafael, envió un comunicado a la revista People en Español para callar dichos rumores En la primer parte de la misiva la televisora asegura que Rafael se encuentra bien de salud y que disfruta de sus vacaciones tras varios meses de grabación ininterrumpida No hacemos comentarios de rumores sobre la vida personal de nuestros empleados o actores Después de haber estado fuera la semana pasada estamos felices de saber que Rafa está bien y se ha tomado unas merecidas vacaciones después de 11 meses ininterrumpidos de grabación es lo que dice el comunicado de prensa ¿Qué tal? La televisión vive una época de cambio Las televisoras mexicanas están conscientes de la transición e inician un proceso de adaptación es por eso que el próximo año veremos algunas series donde nos narrarán la vida de los famosos entre ellos Joan Sebastián y Juan Gabriel esto podrá ser en el 2016 por parte de Disney Media Distribution será la producción de Juan Gabriel y por parte de la historia de Joan Sebastián será para Televisa así que habrá guerra de televisoras con series de famosos Cristian Castro abrió por un momento su corazón y fiel a su estilo polémico reveló que le gustaría casarse por tercera ocasión y no descarta tomarse más fotos atrevidas como las publicadas por el diario mexicano Basta donde aparece vestido de mujer sobre sus fotos que circularon en internet luego de haberse publicado en ese medio el cantante explicó las razones por las que lo hace también soy travesti no, 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 no es cierto bueno, sí, sí es cierto si bajo un poco de peso sí me tomaría otras fotos me gusta estarle variando para no aburrir a la gente con solamente una cara yo creo que está bien que mi personalidad sea un poco ecléctica y a la gente más o menos le va gustando por otro lado Cristian dijo estar dispuesto a rehacer su vida y por tal razón apoyaría a cualquiera de sus tres hijos que quieran dedicarse al mundo de la farándula en más información el actor británico Daniel Craig quien da vida a James Bond en Spectre la película número 24 de la gente 007 podría despedirse de este personaje al que ha estado ligado durante casi una década tras el estreno en el 2006 de Casino Royale he estado durmiendo pensando y soñando James Bond por dos años en esta última etapa y no lo quiero por ahora tal vez en seis meses cuando tenga tiempo de descansar podré pensar en ello expresó Daniel Craig en una entrevista con Naughty Mix así que se podría retirar de dicho personaje hasta aquí la información dejen un comentario suscríbanse al canal compartan este video antes de que te desconectes te invito a suscribirte en mi canal de lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula reportajes especiales y cosas importantes así que suscríbete ahí donde está la parte de suscribir dale click y así estarás informado al momento o bien si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show Alejandro Z Show es el Facebook o bien también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter en uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow sí y nos seguimos automáticamente los dos o bien al Twitter de la página que es arroba azradiofan así que ya lo sabes hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos el canal exclusivo de información de farándula hasta la próxima